Este vídeo es dedicado a Vitaloptic. Lo siento Vitaloptic que tengo los cables eléctricos y no puedo parar en la línea oposita, pero tremenda vista. Hoy es el 1621, el día de los Reyes Magos. Y estoy en este lugar, carretera West Bedalia en Eloy, Arizona. Saludos Vitaloptic. Me pasan por encima.